Y Demi, mi guía, le dijo a su familia, está en Colombia Y él dijo, y tu familia, tus papás no están preocupados De que tú estés en el medio de la selva con unos caníbales Y yo quedé así como, o sea, voy a mostrarles Esto es una lombriz Sagu se llama, se comen bien Dios mío Silak, man up, man up Hola a todos, bienvenidos a las Crónicas de Papúa Este es el episodio número 4 Y hoy voy a sacarlos de duda de todas esas preguntas que ustedes me han hecho en redes sociales ¿Qué pasa con los perros y las mujeres? ¿Por qué algunos tienen ropa? ¿Cómo es la civilización? ¿Por qué algunos fuman tabaco? Y todas estas preguntas que me están haciendo Porque es súper importante darles un contexto para el episodio de hoy ¿Cómo es el día a día con los Korowai? ¿Y cómo ha afectado la civilización a la comunidad? Y específicamente a este clan Bienvenidos No ha parado a llover por casi que un día completo Por lo tanto han estado todos en sus refugios, incluyéndome Entonces estuvo chévere darnos un tiempo como de descanso Pero quiero mostrarles Tanta lluvia lo que causa ¿Se acuerdan del puente? Miren cómo está inundado todo Subió por lo menos dos metros Porque esto estaba totalmente desocupado Y el área donde desayunamos, donde comemos Miren, está todo inundado ¿Se acuerdan que aquí se bajaba dos metros a esa rampa A lavar la losa y a meterme al río, a bañarme? Pues miren dónde está llegando el lago Bueno, el plan de hoy es ir a buscar los cultivos de Sago Sago es la palma principal de acá Que es de donde sacan la comida ellos Que es como una harina Y donde están los gusanos También que comimos hace unos días Pero el Sago está normalmente en lugares muy empantanados Como lo vimos Entonces con estas lluvias Y el nivel del agua haber subido casi dos metros No sé si sea posible ir o no Vamos a ver, a esperar a que se levanten el resto A ver cuál es el plan de ellos hoy Porque en realidad yo me estoy acomodando Lo que ellos hacen Lo que sí es que escuché un cerdo en una de las casas Entonces me imagino que anoche fueron a cazar Los cerdos salvajes los cazan aquí de noche Y mucho mejor si está lloviendo Porque es más fácil escuchar cuando ellos corren El sonido del agua y de las patas pesadas Eso fue lo que me contaron ayer Entonces me imagino que anoche cogieron uno Porque escuché que tenían un cerdo en una de las casas Vamos a ver si hoy puedo subir a una de las casas No es que no me dejen Es que ustedes vieron cómo son las escaleras Y no es para todo el mundo saber escalar eso Sin ninguna protección Mucho menos si no se sabe subir a una de las casas Entonces vamos a ver si puedo Porque me encantaría ver qué tienen adentro Y cómo viven ellos Bueno aquí ya está Martín preparando el desayuno Vamos a comer noodles con huevos hoy Martín me acaba de entregar este regalo Que me hizo Ayer yo lo vi haciendo algo Uy no, acabo de ver mis uñas y están terribles Esto es vivir en la selva Él mismo lo hizo No puedo creerlo Ya les voy a mostrar un detalle Son hechas de palma Palma seca Él mismo la hizo ayer Yo lo vi haciendo Pero no sabía que era para mí Wow Y las uñas hacen complemento de la modelo Ok Miren el desayuno ya listo Noodles Huevo Y cucumber Se me olvida cómo se llama Este es el típico desayuno asiático Una delicia Estoy hablando pasito porque está sonando un pájaro Miren lo que Debbie hizo en estos días que estuve acá Es con los colores favoritos Tiene mostaza Tiene terracota Esto es figura de las palmas de acá Este es como el típico típico que ellos hacen Y le dije que si me lo vendía Y me dijo que si Divino 10 dólares Obviamente lo va a dar mucho más Que esto demora mucho tiempo Ahí está Debbie haciendo otro bolso El que está haciendo atrás es para pescar Hoy está siendo un día tranquilito La lluvia Es buena Pero también tiene sus efectos secundarios Por ejemplo No se puede ir a cazar ahoritica en la mañana Porque todo estaba inundado Ni se puede ir a coger sagu Ni los gusanos Ni la harina en sí Que ellos hacen de la palma Porque todo no hay camino O sea está inundado Bueno en teoría ellos sí pueden ir Somos nosotros Porque nos querían llevar Entonces el plan ha sido Hablar Hablar Comer Y todo el mundo está relajado Yo he estado grabando Leyendo Anotando Escribiendo muchas cositas En este momento Miren Ahí tengo el computador atrás Si lo alcanzan a ver No hay batería Obviamente Aquí no hay electricidad Y estoy aquí apretando Todo Para que me copien Mi memoria Que ya se llenó Y estoy con 10% De batería Restante Entonces pues nada Ojalá me copie Y de ahí voy a meterme Al río Que está enorme Debido a la lluvia Un día tranquilo En la selva Importante tener en cuenta Que ellos no tienen Sentido De Horas Ni días Aquí todos los días Son lo mismo Todos los días son O domingo O lunes O se trabaja O se descanso Tampoco Saben el horario Solo saben que Es de día Cuando hay sol Y es de noche Cuando sale la luna Entonces Es un estilo de vida Bien tranquilo La verdad Y hablan mucho Hablan mucho Me encantaría entender Que es lo que hablan Este es Un día tranqui En la tribu La verdad Que es que Que se haya subido Este río Fue lo mejor Que pudo haber pasado Porque siento que De todos los días Todos los días He estado haciendo algo Cesar Pescar Caminar Por la jungla Entonces Es chido También ver Cómo es un día Donde no se hace Todas las tareas Importantes Equipo Equipo Pero yo quería asegurarme Que ellos Se sintieran cómodos Conmigo Que tuvieran su propio espacio Que no se sintieran Embadidos Así que yo no me apresuré Por subir a sus casas Sino casi que Hasta el último día La última noche Le pregunté a Demi Si había algún problema En quedarme Y me dijo Que no había ningún problema Yo Le dije Que no iba a grabar Que solamente O sea Iba a grabar Una vez subiera Mostrar el entorno Mostrar la casa Pero de noche Y la convivencia Y el momento De estar con ellos No lo iba a grabar Porque yo no quería Que se sintieran invadidos A él le pareció genial Aparte Demi no iba a dormir conmigo Entonces Él no tenía Cómo traducirme Fue una noche Increíble Acá les cuento Bueno familia Pues lo logré Me subí a la casa Y prometo Que da un poquito de miedo Pero está aquí arriba Es una experiencia increíble Porque es la realidad Ya les voy a mostrar Un poquitico Está un poco oscuro Entonces no se va a ver Muy bien Me parece increíble Estar colgada De una estructura Lo cual para muchos Sería como débil Pero aquí viven Por 3, 5 años La casa de los Korowai Hagan de cuenta Que es un museo La casa tiene En el techo Muchísimas Pero muchísimos Huesos De todo lo que Ustedes se puedan imaginar Tienen huesos De pescado De culebras De jaguares De cerdos salvajes Y tienen también Huesos humanos De sus ancestros O de lo que sea Que ustedes se puedan imaginar Ellos los guardan En el techo Como una forma De ritual De acordarse De lo que les sirvió Ya sea para comer O para algún ritual Como el clan Es súper interesante Que en el medio De todas las casas Hay una fogata Tienen un espacio Con piedras alrededor Y con madera Y todo el tiempo Tienen fuego Esa es otra pregunta Importante Como ellos no usan ropa Su forma de estar calientes Durante la noche Y mantener su temperatura corporal Es dormir cerca al fuego Ellos obviamente No tienen colchones Duermen en el piso Sin ningún problema Y cada miembro Se acuesta Donde pueda Esto fue lo que Casaron ayer Es el hijo De un cerdo salvaje Matan a la mamá Y se quedan Con los bebés Y los tienen acá En la casa En los árboles Hasta que se engorden Y luego los bajan Porque si los bajan Se los pueden robar O los perros salvajes Se los pueden comer También es importante Que sepan Que ellos tienen Sus flechas Y sus arcos En todas las paredes De las casas Por si viene El enemigo a atacar Ellos pueden coger Las flechas Y desde arriba Pueden atacar Ese es uno De los motivos Por los cuales También viven En casas muy muy altas Para estar pendiente De los enemigos Y para saber Cuando vengan a atacar Ellos poder darles Con las flechas Y matar al enemigo Miren la vista Desde la casa De ellos Directo ahí Al río Naturaleza Por lado y lado Miren lo que Debbie Acabo de traer Pescado Y langostas De agua Del río De agua Del río Otra cena más En el paraíso De la selva Tenemos hojas De la selva Huevito Algunos vegetales Y arroz Hora de comer Que delicia No hay luz Entonces la velita Es clave Gracias mi amigo Hoy nos vamos A ver la cultivación De Sago Y Me pidieron Que me vistiera Como una local Entonces aquí Estoy poniéndome Mi faldita Que no es tan difícil Bueno Quiero mostrarles Es la última tecnología Las botas de caucho Me están cortando La piel Y obviamente Me duele mucho Ponérmelas Vamos a la selva Ahorita en este momento Entonces miren La solución De Alejandra Ramírez Están listos Corté las medias Corté las medias Para Para que el pie Me siga derecho Y me pueda poner La media más alta O sea La gente me viera Y no joda Mirenme Estaba Y nada Mirenme Último modelo Soluciones prácticas En la selva Más que todo el tiempo Estoy descalza Miren Ya tengo heridas De guerra de selva Pero bueno Eso es lo lindo Cuando uno no se toma La vida tan en serio Tocasos Lo que hice Mi tatuaje Muchachos La vida Es ya Me salió una hoja Que me dé pecueca Pero que no me corte la piel Bueno Hoy vamos a ir A ver Dónde está El cultivo de Sagu Y a ver Cómo hacen Todo el proceso Para convertir Esto en harina Ya estamos En la selva El agua El nivel del agua Bajó Entonces ya podemos Cruzarse Sin ningún problema Y nada Ahoritica les mostraré Cómo es este procedimiento Miren que el abuelo Está aquí atrás Miren Como todo está inundado Marcos vino y cortó Ese árbol Que está ahí Para poder crear Un puente Para cruzar la selva Entonces vamos a seguir Cortando y cortando Y cortando Hasta poder cruzar A donde están los sagos Miren que el abuelo No entiendo No 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 Me cortaron el sago que es el que está atrás mudo. Ahorita el proceso es cortar todas las hojas y limpiarlo para que quede el tronco solito. Y ya después se abre el tronco. Hasta ahí sé. No tengo ni idea de qué va a pasar después de ahí. Es impresionante lo ágiles que son en todo. En caminar por la selva. Están obviamente descalzos en saber cuál árbol es el que tiene que cortar. Estoy así como bastante inspirada. Nani está arreglando como el instrumento que usan para cortar. Este es el tronco que cortaron. La parte adentro es como bien suave. Y eso es el sago. Bueno, el sago es el árbol. Ahí está ahorita Debbie haciendo como otra construcción para procesar el sago, me imagino. Está creando como una segunda base. Con más troncos o hojas como los troncos de las palmas. Creo que está preparando su tabaco. Esto es realmente una locura. Un sueño poder estar acá viviendo como ellos hacen todo esto. Y a veces siento que el mundo nos puso las cosas muy fáciles a nosotros y por eso no las sabemos apreciar. ¿Qué es el alimento? Hoy en día lo tenemos tan fácil como una aplicación, llamar, pedir, tener a alguien que de pronto nos cocine, ir a un restaurante. Esta gente camina más adentro de la selva, cortan un árbol y están viviendo todo este proceso que es una cosa muy muy loca. Solamente cortar el árbol. Es que me quedé entretenida viendo como cogen un saltamontes y le parten la cabeza, o sea, lo matan y se lo comen. Por eso queda así como en pausa, perdón. Pero lo que voy es el proceso que se hace. Entonces, una, aquí está Nini, está ahorita sacando toda la parte de dentro del árbol. Debbie, la otra esposa, está haciendo como una estructura para procesarlo. Y los hombres, los tres hombres, están cortando las hojas que es donde se va a llevar todo de vuelta a su vila. Miren lo que está creando Nini. Como una malla. ¡Hang on! Miren esta locura. Creo como un colador. Literal, esto es un colador. No estoy impresionada. Con palitos de bambú que están amarrados con más bambú. Y esto es una fábrica, un pedazo ahí como de fábrica, no, perdón, así se dice en inglés fabric. De tela, un pedazo de tela. Y es como un embudo. ¡Muchas gracias! No, no hay un pedazo. ¡Muchas gracias! No, no para. No, no, no se dice en la fábrica. ¡Chungas gracias! ¡Cállamos! No, no me habita la fábrica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La parte de adentro de la palma es como suave, pero a la vez un poquitico dura. Es como una caña de azúcar, así se siente. Y lo que hacen ellos es la amasan y la restriegan con agua y el líquido que sobra se queda quietico. Y los sedimentos, por así decirlo, eso es lo que ellos se comen. Vamos como a la mitad del proceso, llevamos varias horitas ya. Y pues bueno, vamos a ver cuánto nos demoramos. Aquí les seguiré mostrando. Acabaron. No puedo creerlo. Ahora no sé cuál es el procedimiento, pero vamos a ver. Ahí donde se va a poner el sago es como una tela con algo, como, no sé, es algo extraño. Están esperando que el sago como que caiga, por así decirlo, y después el agua se bota. O sea, el sago queda en la parte de abajo. O sea, el sago queda en la parte de abajo. O sea, el sago queda en la parte de abajo. Me aprecio. Este es el sago. Y este es el resultado final. Este es el sago ya cocinado. Es un polvito, perdonarán las uñas de selva, pero bueno, es como una harina. Queda como gelatinoso y no sabe a nada, pero esto es pura caloría. Entonces para ellos es lo que les da energía y ellos todo lo que cogimos hoy les dura unas dos semanas. Bueno, el personaje que están viendo ahí al frente es Marcus. Él es el jefe de la tribu Korobai de este clan en el que yo estoy en este momento. Con él tuvimos la oportunidad de sentarnos varias noches y hablar, mientras Demi me hacía el favor de traducir. Él es caníbal, pero no practica el canibalismo desde que era pequeño. Pero vivió y creció la mitad de su infancia, viendo como su padre cazaba humanos y también los cocinaban y los comían. Esto se hacía como parte de una tradición en venganza con todas las personas que los traicionaban. Es decir, con sus enemigos. Para ellos el comer humano no era un acto espiritual, nada como de pronto en el hinduismo se ve. Para ellos era un acto de venganza. Ellos creen en un demonio y ellos creen que este demonio a veces posea a las personas. Es uno de los motivos por los cuales ellos duermen en escasas en los árboles. Pero aparte de eso, hace muchos años habían muchas guerras entre tribus. Y cuando una de las tribus o clanes mataba a algún miembro de tu familia, se volvía en una misión cazar a esa persona y comérsela. Y esto de alguna forma era honrar su memoria y hacerse respetar. Desde que la religión católica llegó en Mabul, la mayoría de los coruguay que viven en Mabul, en el pueblo, son católicos. Y los poquitos que quedan en las tribus continúan practicando el canibalismo de una forma muy clandestina y no alarmando mucho. ¿Por qué? Porque les da mucho miedo que esto limite el turismo, sobre todo en West Papua. Y después de que realicé mi viaje y empecé a investigar más sobre el canibalismo, me di cuenta que continúa siendo algo no tan normal, no del día a día, pero sí han habido casas. El más reciente fue en el 2016. Una pareja que era un británico, él es un británico y ella es una americana, estaban viajando en Papua, Nueva Guinea y estaban haciendo turismo. Se fueron a caminar una montaña por medio de la selva, encontraron una comunidad indígena y estuvieron con ellos unos días. Y el último día, creo que después de dos o tres días de estar viajando, dos hombres de la comunidad los atacaron, los amarraron a un árbol, les quitaron la ropa y les dijeron muchas veces que los iban a matar. Claramente era una comunidad indígena que continúa con prácticas de canibalismo. Ellos les hicieron muchos cortes, la chica casi pierde tres dedos, pero ellos lograron escaparse y corrieron muchísimo desnudos hasta que otro local los encontró y los ayudó y obviamente se fueron de ahí. Esta noticia hizo controversia, pero muy rápidamente fue una vez más escondida o polvito debajo del carpet, debajo del tapete, porque a ellos no les convienen este tipo de noticias. Les da mucho miedo hablar porque esto implicaría problemas para el turismo en Huespa Púa. Entonces, Ale, ¿son caníbales o son ex caníbales? Yo le hice esta misma pregunta a Marcos y su respuesta es, yo siempre seré caníbal. Yo no sé obrar de ninguna otra forma. Para mí no hay diferencia entre comer una carne humana, una carne de animal o un vegetal. Al final todo me va a proporcionar lo mismo que es saciar el hambre y darme lo que necesito para mi cuerpo poder responder. Él es uno de los abuelos. Él sí fue 100% caníbal cuando era también más joven. Nos cuentan que debajo de las casas en las que estamos nosotros y en sus alrededores habían restos de huesos humanos por todos lados y que después, a medida que ellos van cambiando de casa y cambiándose de área, buscando más árboles, segu, van poniendo todos los huesos y los restos humanos en el río. El papá de Marcos, que antes era el jefe de la tribu, lo mató el primo de Marcos. Ellos creen en un demonio, yo ya les había explicado, que creo que se llama el Coco White. Y este demonio se le mete a las personas. Cuando se le mete, normalmente es porque el brujo de una clan o de una tribu rival lo mandó. Y entonces, cuando la persona está poseída, es cuando ellos matan y se comen a esa persona para poder asegurarse de que el demonio no va a estar más dentro de la familia o que se ha ido completamente. Así era como ellos practicaban sus tendencias. Y así fue como el jefe de la tribu original, que es el papá de Marcos, murió. Porque supuestamente, él ya se había comido a muchos miembros de la familia, a mucha gente del mismo clan, y ya la familia en sí decidió que no podía seguir comiéndose a la gente de la familia y decidió comérselo a él para matar el jefe de la tribu y el diablo que estaba dentro de él. Bueno, amigos, en este episodio quiero volverlos a poner un poquitico en contexto porque creo que es muy fácil que se nos olvide ubicación y toda la información que ya les he dado en estos tres capítulos. Quiero empezar por la comunidad Mabul. Si se acuerdan, en el episodio número 2, yo les mostré cómo me tomó seis días llegar a la tribu Koroway. El área donde yo llegué, todo está lleno de la comunidad indígena Koroway. Pero Mabul en sí es ese pueblito que queda al borde del río donde me demoré seis o ocho horas en llegar. Mabul es el nombre que le dieron los locales a una nueva civilización, por así decirlo. Cuando el gobierno de Indonesia llegó y los desalojó de la selva para poder construir la mina, que es el Freeport, la mina más grande de oro y de minerales del mundo, a ellos lo sacaron. Se decía que existían más de 3.000 indígenas Koroway. Hoy en día no se sabe cuántos son exactamente, pero lo que sí se sabe es que el 90 y algo por ciento de ellos viven en Mabul y fueron obligados a ser civilizados. Los poquitos que quedan en la selva y que aún conservan sus raíces y sus costumbres son los que ustedes han conocido estos últimos días, que es el clan que yo fui a visitar. El clan que yo fui a visitar se negaron a irse de la selva, siguen construyendo sus casas y no quieren entrar en el sistema, por lo menos los adultos. Todos los niños desafortunadamente sí fueron obligados de cierta forma por las mismas familias a ir a Mabul, a recibir una educación y a entrar en el sistema del dinero, de los rangos de construir casas, de utilizar ropa, pero los poquitos que quedan son los que ustedes conocieran. Entonces, quiero explicarles para que entiendan. Mabul es el pueblito chiquitico, chiquitico, que está cuando yo llegué. Acá les voy a mostrar un poco más. Y en Mabul hay una mezcla muy grande entre los Koroway, que vivían en la selva y entre los locales de Indonesia que el gobierno mandó para mostrarles lo que es ser personas civiles. ¿Y a qué me refiero con eso? Ellos montaron tiendas para vender golosinas, para vender botellas de plástico, Coca-Cola y todas esas cosas del mundo occidental. Y la mayoría de negocios que se ven en Mabul son de locales de Indonesia, no de locales de Koroway. En realidad, casi todo Papúa está muy dividido así. La gente que tiene más dinero son los de Indonesia y los que tienen menos dinero y les toca mucho más difícil son los locales de Papúa. Eso fue algo que yo vi en todo mi trayecto. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque el gobierno quiere tomar la selva. El problema es la sed que ellos tienen de que el mundo sepa lo que les está pasando. Las injusticias, el que les hayan quitado sus traiciones de cierta forma, su forma de vivir, los hayan puesto en un pueblo que no les dieron lo que les prometieron, que es educación para los hijos, ya que no hay profesoras, ni tampoco trabajos para ellos. Entonces ellos viven de la misma forma que vivían en la selva, pero hoy en día tienen que pagar electricidad, tienen que pagar agua, tienen que comer comida que no pueden sacarla del río ni cultivarla, sino que de cierta forma tienen que generar dinero para estar dentro del sistema cuando ellos no necesitaban absolutamente nada de esto. Quiero contarles algunas de las palabras que yo aprendí en el dialecto de ellos. Algo que ustedes me escuchan decir mucho es manop. Manop, manop es gracias y muchísimas gracias es manop trobo. Mail, deni es agua del río, es otra palabra que utilizaba mucho para bañarnos, para ir a coger pescado. Napo es abuelo, entonces yo le decía napo silak al abuelo silak. Neni significa mujer, nate significa hombre. Una de mis favoritas, Sobarel, que es muy buenos días. Y a raíz de esto, quiero explicarles algo que me preguntaron en el episodio anterior y es Ale, ¿cuánto el dinero que tú pagas ellos reciben? Amigos, este es un mensaje muy lindo para todos. Ellos no están esperando dinero porque ellos no viven del dinero. Ellos quieren la compañía, ellos quieren mostrarle al mundo sus raíces, su cultura, lo que hacen, cómo comen. Ese es un mensaje increíble que quiere decir que no todo se mueve alrededor del dinero. Él es Moatán, Moatán es uno de los cinco hijos de Marcos. Este niño tiene todo lo que ustedes imaginan para ser el niño de la selva. Se la mantiene en el agua, ha cogido mínimo unos 20 pescados para nosotros. Miren primero todo lo que bajó el río. Acuérdense que ayer estaba dos metros más alto. Bueno, hoy el menú está sabroso. Miren, tenemos arroz y ayer la familia pescó un montón de langostas de río. Miren esa delicia. Aquí tenemos huevo con mucha hormiga, piña sabroso y atún y fríjoles. Hermanos, aquí la tradición continúa. Vamos a comer. Bueno, yo voy a empezar por la tortilla con hormigas para que se salgan. Piñita. No joda, ¿quién iba a pensar que en la selva se iba a comer tan bien? El tabaco. El tabaco es un tema muy interesante porque a ellos les encanta fumar tabaco. Dentro de la selva tienen su propio cultivo de tabaco y secan las hojas y ellos mismos se la fuman sin ningún problema. Pero como muchos ya han sido expuestos a la civilización por medio de Mabul, cuando hay dinero de por medio, cuando de pronto algún turista va y les deja y les deja algo de dinero, ellos lo primero que hacen es comprar tabaco normal ya procesado o cigarrillos o los mandan a pedir desde el pueblo hasta la selva. Sí, esto es algo que no viene de nosotros, esto es algo que viene desde que el gobierno los sacó y ellos ya están expuestos. Lo mismo pasa con el café. Una de las cosas que más me di cuenta es que les encanta tomar café. Ellos no tienen cultivo de café entonces vinieron a probar el café cuando se empezó esa mezcla de la civilización y los desalojaron de la selva hacia Mabul. También quiero recordarles que todos los utensilios que ustedes ven acá incluyendo la comida nosotros los llevamos. El chef que se llama Martin es contratado por mi guía Demi para que nos cocine a nosotros tres. ¿Por qué se hace esto equipo? Porque la idea no es llegar a demandar ni a pedir que nos atiendan. No, no, no. La idea es llegar a estar en un espacio que es de ellos donde nos invitan pero que nosotros tenemos que ser conscientes que ellos no producen, no tienen cultivos. Solamente tienen lo que les conté. Gusanos, pescados, cerdos salvajes y el sagu que es este polvito que les voy a mostrar. Gracias. Manu, Manu. Me voy, muchachos. ¡Mama! Nini. Nini, Manu. 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 Ahora, si no es tío. Si no es una tía. No, es ok. Gracias. De este paraíso. Hay algo muy grande que tenemos que entender como viajeros y es tenemos que dejar el complejo de Salvador Blanco. Yo he hablado sobre el complejo de Salvador Blanco muchas veces en mis podcasts porque he hecho varios voluntariados y porque a mí personalmente me gusta mucho el trabajo con las comunidades indígenas. Uno de los problemas del complejo de Salvador Blanco es cuando nosotros vamos a una comunidad a querer salvarlos. ¿Quién ha dicho que ellos necesitan ser salvados? ¿Quién ha dicho que ellos necesitan ayuda? Ellos no necesitan a ellos. Ellos han sobrevivido por cientos de años sin la ayuda de nosotros. Entonces, tenemos que quitarnos esto de que tenemos que salvar y ayudar, salvar y ayudar. No. Lo mejor que uno puede hacer es aprender, entender el contexto político, entender el contexto social e ir con la cabeza abajo sabiendo que los que tienen para enseñarnos son ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Bueno equipo, así acaban cinco días dentro de las selvas de Papúa con los Coruay. Estoy caminando de vuelta hacia Mabul que también es igual parte de Coruay y nada, quería contarles que ahora que estaba caminando estoy reflexionando que no he tenido el tiempo de procesar todo lo que he vivido y todo lo que he aprendido acá. Todo ha sido tan rápido y a la vez tan lento cuando llegué el primer día en la noche lloré. También quería contarles que anoche dormí en la casa del árbol con ellos y fue increíble pero una vez más no quise grabar nada porque ese es su hogar, es su espacio. Ellos me dejaron dormir en su hogar y no sentí que fuera apropiado. Lo que menos quiero es que ellos se vayan a sentir invadidos con mi presencia. Voy a aprovechar este camino para contarles varias cositas que pasaron en el día a día viviendo con ellas. Aquí vamos. Imagínense que cuando llegué a la tribu la primera noche hicimos como una comida y nos sentamos todos ahí en el jueguito que no hay luz y me preguntó Marcos me dijo ¿por qué estás aquí para Navidad? y yo le dije porque quería celebrarlos con ustedes. Quiero mucho aprender de la cultura de ustedes. Siento que son íconos que Dios quiera no sea muy pronto pero en algún punto no se sabe si esta cultura va a seguir sobre todo por los problemas políticos que existen con los rebeldes en Papúa y él me dijo qué bueno que estás acá pero quiero preguntarte ¿dónde está tu familia? Yo quedé en shock yo dije ¿cómo así? ¿qué? Marcos me está preguntando por mi familia y Demi mi guía le dijo su familia está en Colombia y él dijo ¿y tu familia? ¿tus papás no están preocupados de que tú estés en el medio de la selva con unos caníbales? y yo quedé así como o sea no podía superarlo entonces yo me reí y le dije debería preocuparme porque estoy con caníbales y él se cagó de la risa y me dijo no no tienes por qué preocuparte pero eres muy joven y pues me pregunto si no te da miedo y Demi se rió y yo dije como no no me da miedo no me da miedo en lo más mínimo estoy feliz de estar acá y ahí se cambió la conversación ese fue uno de los acontecimientos de llegada algunos de los sentimientos más fuertes que tuve fue un poco de frustración frustración al poder frustración a los países de primer mundo y frustración a las personas que no entienden que este estilo de vida que estas comunidades no se deberían dejar perder porque son un tesoro yo decía nosotros damos todo por sentado ¿sabes? somos muy privilegiados de que todo está ahí en nuestros pies comida luz agua todo 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 el internet nos permite todo esta gente es feliz con lo básico y ojo esto no es para decir pobrecitos en lo más mínimo ellos son felices así pudiendo tener toda la plata del mundo que quieran porque el gobierno les ofreció para que se fueran de sus selvas dinero porque acuérdense que esto es un área de oro oro y muchos minerales y es por eso que el poder está aquí queriéndolo sacar de su tierra muchas veces por las buenas la mayoría por las malas entonces ese es el sentimiento que más me llevo y el que más estuvo presente un poco de frustración cuanto desearía que alguna ONG que en el mundo no sé noticieros supieran de ellos por sí claro por lo que son son caníbales pero no significa que van a llegar a matar las personas que vengan siento que tienen mucho que enseñar y pues no se puede borrar ni tapar con un dedo el sol el pasado como muchos fuimos también víctimas de nuestros colonizadores ellos simplemente tienen esa cultura tenían esa cultura y pues tienen un pasado y nosotros también pero muy seguramente todo esto se pueda poner a un lado y se pueda sacar lo bueno para aprender todo lo que tienen que aportar como el amor por la naturaleza como sobrevivir en una selva idiomas también por ejemplo el hecho de que ellos sean capaces de construir esas casas con que todo con solamente lo que la naturaleza les dé a mí a mí me parece algo demasiado loco que toca apreciar ya casi de regresa creo que es el último kilómetro llegamos esta vez mucho más rápido y qué bueno que está siendo un lindo día porque yo voy directo para el río estoy sudando como una vaca la verdad y la verdad el